¿Qué hay gente? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tenemos un video que tardó un poco más de 5 meses en salir. Como saben, cada año me gusta sacar una guía de optimización para gaming a full. Tener la máquina mucho mejor, optimizarla, que podamos correr juegos un poco más pesados con un poco más de frames. Con esto dicho, el día de hoy tenemos la guía de optimización para gaming de este 2021. Hay dos cosas súper importantes antes de comenzar con este video. La primera sería que a partir de este momento, cada quien es responsable de lo que hace con su PC, con su máquina. Si bien es cierto, no va a pasar nada realmente. Es muy poco probable. Siempre hay la posibilidad de un error, de pérdida de información, de algún crash, de lo que sea. Por lo tanto, cada quien toma responsabilidad de lo que le vaya a hacer a su máquina. Y lo segundo, siempre hay que mantenerse realista con este tipo de guías. Ya que si tienen, por ejemplo, 40-50 FPS, nunca van a poder llegar a 600-700 frames. Llega un punto que ya es necesario comprar una tarjeta gráfica mejor o un CPU mejor para tener más frames. Es lo que hay. Por eso se venden y por eso el hardware mejor tiene mejores frames. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a ver las cosas un poco más sencillas y después nos vamos a lo que es un poco más delicado y hay que poner un poco más de atención. Siempre antes de hacer cualquier cambio, vamos a actualizar Windows. Es lo primero para tener la última versión que la vamos a necesitar un poco más adelante. Ya verán por qué. Nos vamos a ir aquí a actualización y seguridad y nos vamos a Windows Update. Hay veces que les va a decir que ya está actualizado esto. No importa. Le dan en buscar actualizaciones porque habrá alguna actualización por ahí. Tal vez la instalan y reinicen la máquina. Después vamos a crear un punto de restauración. Aquí lo tenemos. Podemos buscar crear punto y ahí nos sale. O podemos también poner Backup en inglés y nos va a salir. Nos vamos a ir aquí primero a configurar. Vamos a dar en activar protección del sistema. Aquí podemos poner un espacio para ese Backup. Por decir, damos en aplicar, aceptar y aquí nos vamos a crear. Aquí yo voy a poner Snorux Machine, por ejemplo. Que va a ser el último y va a empezar a crear ese punto de restauración. Una vez creado, vamos a en cerrar y en aceptar. Sé que lo siguiente es algo bastante común que mucha gente menciona, pero hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Aquí vamos a seleccionar elegir un plan de energía. Por obvias razones, vamos a seleccionar alto rendimiento y después nos vamos a cambiar la configuración del plan. Configuración avanzada de energía. Aquí tenemos que seleccionar alto rendimiento y checamos esto. Configuración en minutos para apagar el disco duro. Aquí lo vamos a poner en cero. Después nos vamos al menú inicio, configuración y aquí nos vamos a ir a la parte de privacidad. También es algo básico, pero me di cuenta que la última actualización activó estas cosas otra vez. Cosa que quita un montón de frames y está probadísimo. Nos vamos a general, esto lo pueden quitar. Nos vamos a voz, esto lo pueden quitar si gustan. Personalización lo pueden quitar. En comentarios y diagnóstico, aquí pueden poner en datos de diagnóstico necesarios, solamente para que sean los necesarios. Quitar todo lo demás. Si gustan, pueden eliminar los datos de diagnóstico con este botón. En la siguiente parte que dice ubicación, lo pueden cambiar en plana desactivado. Si hacen esto, muchas aplicaciones van a dejar de funcionar, como pueden ser los mapas y demás. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, pero yo lo tengo desactivado ya que no lo uso. La opción de cámara no la tengo desactivada, ya que hay algunas aplicaciones que uso con cámara, que la necesitan. Yo la dejo activada, lo pueden hacer igual, lo pueden desactivar. Micrófono, lo mismo, uso el micrófono algunas veces. Activación por voz, esto definitivamente desactivado. Nada que ver aquí, desactivado todo esto. Notificaciones, esto lo tienen que desactivar. Las notificaciones yo las quitaría, ya que hay muchas veces que llega una notificación y eso causa como un stutter en el juego. Como que se traba un poco o se altabea el juego al escritorio. Eso es súper molesto, yo lo quito, no me gustan para nada las notificaciones. Información de la cuenta, hay algunas aplicaciones que necesitan esto, pero yo la verdad es que no. Por lo tanto, lo desactivo. Endario, eso lo desactivamos. Llamadas telefónicas, lo desactivamos, obviamente. Historial de llamadas, desactivado. Correo electrónico, si usan el cliente de Windows, no lo desactiven porque viene bien. Tareas, esto lo desactivamos también si no lo usan. Mensajería, también lo desactivamos. Señales de radio, desactivado, obvio. Otros dispositivos, comunicarse con dispositivos desemparejados. Yo personalmente lo desactivo. Si tienen alguna integración con su teléfono o así, déjenla, pero yo para nada. Esta es súper importante. Aplicaciones en segundo plano. Lo desactivo porque esto puede afectar los juegos, sobre todo juegos basados en procesador. Diagnósticos de aplicación. Esto lo podemos cambiar, lo desactivamos. Obviamente no queremos que haga un diagnóstico de nada. Documentos. No lo tengo desactivado ya que aplicaciones como Dropbox y demás con las que subes documentos pueden dejar de funcionar correctamente. Así que documentos, imágenes, videos y sistema de archivos lo tengo activado. Lo dejo igual. Vamos a regresar al menú principal de configuración. Y aquí vamos a poner concentración o focus. Dependiendo lógicamente del lenguaje del sistema operativo. Asistente de concentración desactivado. Todo absolutamente desactivado. Esto quita un montón de frames y aparte pone input lag en la mayoría de juegos. Después de esto vamos a dar clic en dos opciones para abajo. Almacenamiento. Aquí tenemos una opción que antes funcionaba bastante mal en builds anteriores de Windows. Pero creo que ahora va mucho mejor. Esto es el sensor de almacenamiento. Lo que hace esto es que elimina archivos de forma automática. Tanto de la papelera como temporales. Me parece que también de la carpeta de descarga si no estoy equivocado. Y había algunas ocasiones que causaba como que cierta pérdida de performance en la máquina. Me parece que va mucho mejor. Lo tengo activado. Pueden probarla. Pero si lo tienen activado y sienten la máquina medio mal, quítenla. Vamos la ventana y nos vamos al menú principal de nuevo. En la búsqueda ponemos ejecutar y damos enter. También puede ser run. Si están en inglés ponemos temp. Damos a aceptar. Y aquí control A o control E. Dependiendo del sistema operativo, del lenguaje y demás. Shift. Clic derecho. Eliminar. Esto va a eliminar archivos temporales permanentemente. No lo voy a hacer de momento por la grabación. Por si pasa algo. Hacemos lo mismo. Inicio. Ejecutar. Damos enter. Y aquí la diferencia es que vamos a poner. Signo de porcentaje. Temp. Signo de porcentaje. Puede ser en minúsculas, mayúsculas. No importa. Damos control E también. Damos control E en mi caso para seleccionar todo. Shift. Eliminar. Y lo volvemos a cero. Bien gente. Vamos ahora con algo que es un tanto más laborioso. Porque depende de los programas que tengan instalados. Ustedes sabrán si ese programa tiene esta opción. Pero lo pueden buscar en Google. Me refiero a la aceleración por hardware. Hay un montón de programas que tienen esta opción. Y afectan muchísimo los frames. Como puede ser Discord. Spotify. Y así. Tienen que quitarlo. También mi navegador por ejemplo. Tiene esta opción. Nos vamos a Discord. Estoy seguro que mucha gente que ve este video usa Discord. Por lo tanto nos vamos a ajustes de usuario. Podemos poner esto máximo. Vamos a dar clic en la opción de avanzado. Y aquí está esta cosita de aceleración por hardware. Esto tienen que desactivarlo. Yo ya lo tengo desactivado. Desde hace un buen rato. Pero mucha gente lo tiene activado. Esto afecta definitivamente los frames. También el overlay. Por si lo tienen activado. No sé por qué. Quítenlo. No es bueno para los juegos. No le cae muy bien. En Spotify. Si nos vamos. También vamos a poder ver. Que esta opción existe. Nos vamos a editar. Preferencias. Y nos vamos a configuración avanzada. Como ven. Aquí está. Activar aceleración de hardware. También desactivado. Todo que esté desactivado. Obvio. Si el programa no está en ejecución. Esto no les va a afectar. Pero podrían tener Spotify activado. Mientras juegan. Y tal vez no les afecte tanto. En mi caso. Mi navegador. También tiene esta opción. Que afecta bastante. Nos vamos a configuración. Nos vamos a ir aquí a aceleración. Podemos poner también hardware. Que sirve igual. Y aquí lo mismo. Usar aceleración por hardware. Si está disponible. Yo lo tengo activado. Ya que siempre. Siempre. Cierro el navegador cuando juego. Pero. Esto si está abierto el navegador. Y está activado. A mí me quita al menos. 150 frames en Counter Strike. Es una locura. Usa muchísimo. El tener esta opción. Así que yo recomiendo. Que la quiten. Seguramente hay algunas aplicaciones web. Algunos juegos web también. Que les vaya con lag. Si quitan esto. Pero no creo que sea el caso. Con muchos de ustedes. Lo siguiente es un programa muy bueno. Que puede conseguir para ustedes. Es súper actual. Es un tanto complicado. Porque no pude conseguir muchas cosas nuevas. Ver. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Y nos va a dar la versión de Windows. En este caso. Yo tengo la versión 20H2. 19,042.964. Nos vamos a la tabla. Y podemos ver que la mía es la 20H2. Damos clic. Vamos a bajar todo esto. Y nos vamos aquí. Al Sofía Script. Tal versión. Puede que haya cambiado. Punto zip. Damos clic. Y nos va a bajar esto que de aquí. Vamos a abrir el archivo. Y nos va a salir esta carpeta. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo podemos hacer en el escritorio. En la carpeta de descargas. Donde ustedes gusten. Yo les recomiendo que sea en el escritorio. Así es más cómodo. Vamos a pasar la carpeta dentro del archivo. Al escritorio. Esperamos. Vamos a entrar a la carpeta. Sofía Script. Nos vamos a archivo. Abrir Windows PowerShell. Lo abrimos como administrador. Y vamos a copiar y pegar la línea de comandos. Que está en la descripción de este video. La cual es esta que tenemos por aquí. La copiamos bien. La pegamos. Damos Enter. Y solamente nos va a salir otra línea. Como la anterior. Lo que tenemos que hacer ahora. Es lo siguiente. Tenemos que ver. Este de aquí. Que dice Sofía. S1. Vamos a poner una S. Y con la tabulación. Vamos a empezar a movernos entre archivos. Tenemos que encontrar. El que diga Sofía. S1. El cual es el primero. Damos Enter. Y va a empezar a abrir el archivo. Va a tardar un poquito. Como ven. Empieza a crear otro punto de restauración. Yo lo hacía al principio. Por si esto no funciona. Aún así que tengamos uno de reserva. Por cualquier cosa. Nos acaba de salir una ventana. Que dice tareas programadas. Me parece que en inglés. Sería como Scheduled Tasks. O algo así. No estoy muy seguro. Pero bueno. Son las tareas que están programadas. En el sistema operativo. Esto puede llegar a afectar al performance. Porque hay muchas veces. Que van a correr. Al mismo tiempo que estamos jugando. Y eso no es bueno. Si ven. Aquí por ejemplo. Tenemos una de diagnóstico de discos. Queda claro que el 95% de los que ven este video. Yo incluido. No necesitamos esto. Y diría que es bastante seguro desactivar todo. Lo desactivamos. Damos en desactivar. Van a parpadear las ventanas en negro. No se preocupen. No pasa nada. Y aquí nos sale otra ventana. Características de Windows. Aquí por ejemplo. Tenemos. Escritor de documentos. XPS de Microsoft. Yo la verdad es que no lo uso. Características multimedia. Aquí sí. Porque yo uso el reproductor a veces. Por si estoy viendo algo. Un archivo. Lo uso yo personalmente. Lo pueden desactivar. Dando clic aquí. Curiosamente también necesito este. El cliente de carpetas de trabajo. Por el servidor. Lo utilizo. Por lo tanto no lo voy a desactivar. El PowerShell. También lo utilizo a veces. Y este. También lo utilizo. Que va de la mano con este. Así que solamente voy a desactivar uno. No tienen que ser todos. Damos en desactivar. Y nos sale otra ventana. Características opcionales. Si quiero desactivar Internet Explorer 11. Sí. Reconocedor matemático. También no lo quiero. Este sí lo quiero. Paint. También lo quiero. Porque lo uso a veces. Aunque no. WordPad. La verdad es que no lo quiero. Cliente Open SSH. Yo sí lo utilizo. Por lo tanto solamente voy a quitar esos de aquí. Medio raro ¿no? Como que sí la nerdeo. Y a veces digo. Ey. El SSH o el FTP. Para un servidor. Hay veces que lo utilizo. No debería de utilizarlo. Porque quién rayos utiliza esas cosas. Pero. Ahora como pueden ver. No nos salió una ventana. Nos salió. Una opción en texto. Vamos a hacer un poco esto. Para acá. Y tenemos lo siguiente. Esto no se los recomiendo. Que lo usen personalmente. Aunque puede ser bastante útil. ¿De qué se trata? Podemos cambiar la base. O sea la raíz. De donde está el escritorio. A otro lugar. A otro disco duro. No sé. A una USB. Por si hiciera. No sé por qué. Y así no tener el escritorio. En el disco C por ejemplo. Pero puede causar algunos problemas. Si no llegan a configurar bien un programa. Y les manda algo al escritorio. Que al fin el archivo se va a otro lado. Recomiendo que no lo usen ¿no? Para temas generales. Vamos a escribir una letra O. Para omitir. Si está en inglés. Puede que sea la S de Skip. Así que pongan atención aquí. Damos la letra O. Damos Enter. Aquí es lo mismo. Para documentos ahora. No para el escritorio. Damos O. Omitir. Descargas. Omitir. Yo lo quiero en el C. Música. Omitir. Imágenes. Omitir. Videos. Omitir. Y listo. Ahora nos aparece otra ventana. Aplicaciones UWP. En mi opinión. Estas son las aplicaciones más intrusivas de Windows. Las que más pueden llegar a afectar. Si no tenemos una buena máquina. Y quitándolas. Nos puede ir un poco mejor. En plan medio. Nos puede dar algunos frames. Unos 10, 15 frames más. Lo cual no está nada mal. Tenemos Cortana. Yo no. Yo no uso Cortana nunca. Por lo tanto la quitamos. Telefono. No lo uso para nada. Xbox Game Speech Window. Xbox. Adiós. No sé nada de Xbox. Dios mío. Portal de... Vean toda la basura que tiene Windows que nadie usa. Elitario. El jueguito ese es... También lo uso. Bye. Empieza a reventar toda esa porquería. Esto que viene es brutal. Y me ayudó un montón. No tanto a los frames en los juegos. Sino más bien como al feeling del juego. No sé si sepan a lo que me refiero. A qué tan rápido se siente el juego. Qué tan fluido. Qué tan como preciso. El input lag como que lo baja bastante. Y creo que vale la pena. Preferencia de rendimiento gráfico. Le gustaría establecer la configuración de rendimiento gráfico en una aplicación de su elección a alto rendimiento. Lo que hace esto es más o menos como hacer en configuración de pantalla. Y nos vamos aquí en configuración de gráficos. Hace más o menos lo mismo. Pero como que añade ciertas mejoras por lo que leí en la documentación del script. Entonces está muy muy bueno. Nos vamos aquí a agregar u omitir. Vamos a dar A para agregar. Damos Enter. Como ven nos salta un explorador de Windows. Nos vamos a juegos en mi caso. Yo tengo este de aquí. Steam. Steam Apps. Common. Counter Strike. Global Offensive. Y selecciono CSGO. ¿Vale? Lo tenemos. Ahora se acaba de agregar. Counter Strike. Ya está. Nos sale otro. Si queremos agregar otro. Claro que sí quiero. Y nos vuelve a salir lo mismo. Por si queremos otro juego. Claro que lo queremos. Damos A. Enter. Y nos vamos otra vez al disco que yo tengo. Por ejemplo aquí. Me parece que tengo este aquí. Tarkov. Life. Me parece que es. Tenemos Tarkov. Y tenemos Escape from Tarkov.exe. Perfecto. Damos en A otra vez. Apex. Vamos a dar aquí en Apex. Y listo. Tengo algunos juegos que ya quise configurar. Omitir. Y ya está. Se nos acaban de agregar. Ahora sigue. Acceso a la carpeta controlada. Yo les recomiendo omitirlo. Porque no lo he probado muy bien. Por lo tanto no quisiera afectar nada de la seguridad del sistema. Microsoft Defender. Usaría especificar una carpeta que se excluyen del análisis del malware. Microsoft no. Omitir. Vamos a omitir todo esto. Para no tener ningún problema con el Defender. Que de hecho yo lo desactivé unos días. Y listo. Terminó el script. Tenemos advertencia. Asegúrese de reiniciar su PC. Quieren ver si realmente se hicieron algunos cambios. Lo pueden ver directamente. Clic derecho. Configuración de pantalla. Aquí en configuración de gráficos. Y como ven. Ahora tenemos Apex. Tarkov. Y SGO. Ya lo tenías SGO. Pero ya tenemos estas dos opciones. Por lo tanto si funciona el script. Muy bien. Con eso debería estar bastante bien. Pero quise traerles un extra. Por si quieren todavía pushear más las cosas. Y optimizar más. Por si su máquina realmente lo necesita. Vamos con esto. Van a ir a la descripción. Al segundo enlace. De FreeTime Tech. Ojo. Que ellos hicieron esto. Yo no hice absolutamente nada. Todo lo codearon ellos. Una maldita maravilla. Nos vamos a ir al enlace que tenemos aquí. Link to download. Y aquí lo vamos a tener. Como ven. Yo lo tengo ya. Tenemos el archivo. Cerramos el navegador. Y lo mismo. Lo pasamos al escritorio. Les repito. Esto ya no es necesario. Ya es traejardearla demasiado. Pero. Si lo quieren intentar. No pasa nada tampoco. ¿No? Abrimos la carpeta. Y nos vamos. A este que dice. Windows 10 Debloater. Yo siempre he dicho. Que si no confían en un archivo. Lo chequen primero. En virus total. O estas páginas. Con varios antivirus al mismo tiempo. Pueden subir todo el zip. Para ver si algo chequea. Como ven. Lo chequearon hace dos meses. Así que está bastante bien. Lo chequen otra vez. Todo es súper seguro. Y demás. Créanme que tuve que hacer esto un montón de veces. Con todos los scripts que bajé. Y algunos. Si tenían virus. Algunos no eran. Buena onda. Por así decirlo. Ejecutamos el archivo. Y nos va a salir esto. Tenemos. Más o menos lo mismo. Que hace rato. Pero a la tercera potencia. Tenemos ya una interfaz de usuario. Es como algo bastante chulo. Pero. Creo que no es que sea más o menos potente. Más bien es un tanto diferente. Tiene algunas opciones. Distintas. Inclusive podemos cambiar aquí. El nivel de seguridad del sistema operativo. Porque también. Es conocido que el UAC. O todo esto de. Los permisos de usuarios. Puede llegar a afectar ya en máquinas. Muy muy bajas. Que dependen de. Cada bit de memoria. Vamos a instalar OneDrive. Damos clic en desinstalar. Y damos en run script. Y listo. Se desinstala OneDrive. Yo por ejemplo. Quiero aplicar este de visual. Es para performance. Para quitar cualquier efectito de Windows. Que no esté bueno. Y quite frames. Doy clic. Le doy en run. Y listo. Operación completa. Ya lo tenemos. Perfecto. Es Cortana por última vez. Nos va muy rápido. Porque ya lo tenemos deshabilitado. Y bueno. Pueden checar todo esto. Pero este es uno. Es el Easy Debloater. Que es nada más el básico. Tenemos ahora. Mil cosas. ¿No? Del de Adobe. De Java. Que si queremos quitar esto. Que si el otro. Que activar esto. Instalar Brave. Desactivar Brave. De todas las aplicaciones de Windows. Que si queremos esto de Microsoft Bing News. Y mil y un opciones más. Que tienen para quitar. Les repito. Ojo con esto. No saben lo que están quitando. No lo quiten. Por eso yo no estoy quitando todo. Porque hay cosas que no tengo la menor idea. Ok. Les tengo un tip. Que seguramente les sirva. A mi personalmente me sirve. Yo lo uso desde hace más o menos 6 meses. 8 meses. Un poco. Lo encontré. Y veo que sirve mucho. Tanto para los frames. Como para la estabilidad de los mismos. Para Counter Strike sirve muchísimo. Para Valorant me parece que sirve. No lo he probado. Para Rainbow Six sirve. Ya lo probé. Y para Tarkov también. Aunque no tanto. Como pueden ver. Tengo si es Go abierto. Me voy a ir al Task Manager. O al Administrador de Tareas. Y me voy aquí a los procesos. Tenemos aquí el proceso de Counter Strike. Lo que hago. Es que le doy clic derecho. Ir a Detalles. Y aquí voy a dar clic derecho. Establecer prioridad alta. Primero que nada. Para que esté un poco más alto de lo normal. ¿No? Y luego establecer afinidad. Esto seguramente lo podrá explicar un experto en sistemas. ¿Por qué es? No sé muy bien por qué sea. Pero por lo que vi en los foros. Y ya en estudios un poco más a fondo de esto. Si desactivamos el primer núcleo. De nuestro procesador. Y damos aceptar. Muchas veces. Ese juego va a funcionar mejor. Aunque tengamos un núcleo menos. Resulta que la mayoría de acciones de Windows. Son procesadas por ese primer núcleo. Por lo tanto. Se cruzan de cierta forma. Los procesos de ese juego. Junto con los de Windows. Y esto puede generar stuttering. Te puede quitar frames. Puede ser como. No sé. Como que te puede alentar de tal forma. El juego. Y un poco la estabilidad del mismo. Tiene mucho sentido. Porque cuando quitamos esto. El juego se siente mucho más fluido. Como si nada. Digamos. Lo afectara. El único problema con esto. Es que cada vez que cerramos el juego. Y lo volvemos a abrir. Tenemos que volver a hacer lo mismo. Pero encontré una solución. Resulta que hay un programa. Que se llama Process Lazo. El cual pueden encontrar. En la descripción. Es gratis. Y en este programa. Podemos cambiar esto. Para que sea permanente. Vamos a dar por ejemplo. Clic derecho aquí. En Counter Strike. Damos. Afinidad de CPU. Always. Que significa siempre. Y vamos a desactivar. El CPU 0. Ahora. Cada vez que corramos Counter Strike. Este programa. Va a poner el CPU 0. En negativo. O lo va a desactivar. Y esto es bueno. Porque puede mejorar el performance. Depende de cada máquina. Esto puede empeorar las cosas. O puede mejorarlas. En mi caso. Las mejora. Y creo que vale la pena probar esto. Quiero llegar al final de este video. Con la siguiente opción. Sé que mucha gente. Pregunta por esto. Y creo que con razón. A mi parecer ha mejorado bastante. Tenemos. El modo de juego. En Windows. Sé que. Esto puede llegar a afectar negativamente. Y al menos a mi. Lo hacía hasta hace unos meses. Un par de meses de hecho. Pero. Creo que ha mejorado bastante. No es que activando esto. Vaya a dar más frames. Más bien. Creo que la administración de recursos. Cuando tenemos diferentes programas activados. Es. Bastante mejor. Si tenemos esto desactivado. Y tenemos alguna aplicación mínima activada. Como que. Se siente que el juego no tiene esa prioridad. Como que es. Tan tan prioritario para el sistema operativo. Y activado. Creo que podemos tener un Spotify. Un navegador. Ahí liviano. Prendido al mismo tiempo. Y nos puede ir mucho mejor la máquina. Bien. Como bonus. Quisiera recomendarles dos cosas más. Primero. Es lo del panel de Nvidia. Si tienen panel de AMD. Es más o menos lo mismo. Pero se ve más bonito. Sinceramente. No tiene como más configuraciones. Para cambiar. Podemos cambiar la configuración global. Nos vamos a ir primero que nada. Aquí en filtrado de texturas. Calidad. Si es que tiene una tarjeta gráfica. Esto es importante. Alto rendimiento. Y si tenemos aquí. Modo de control de energía. Máximo rendimiento preferido. Modo baja latencia. Ultra. Ahora. Lo segundo que vale muchísimo la pena. Pero depende de cada máquina. Es el undervolting. Junto con overclocking. Dependiendo lo que quieran hacer. ¿Qué es el undervolting? Si ustedes tienen una motherboard. La cual. Les permite cambiar los voltajes. Esto es un tema de cuidado. Ojo aquí. Podemos llegar a bajar un poco los voltajes. De nuestro procesador. ¿Por qué bajar el voltaje? Es algo recomendable. Muchos dirán. A ver. Pero hay muchas veces. Que una máquina. Algunos suscriptores me lo han dicho. No puede llegar a enfriar correctamente. Hasta el cap de performance. Que tiene esa máquina. Porque no tienen una buena pasta. O un buen ventilador. Y bueno. Se calienta muchísimo. Hay veces. Que si ustedes bajan un poquito. Los voltajes del procesador. La temperatura baja un montón. Y pueden aprovechar mucho más. Ese procesador. Y para los que tengan una motherboard. Que les permite cambiar los voltajes del procesador. Me van a preguntar. ¿Cuánto será una buena cantidad. Para bajar o subir de forma segura? En este caso. Aquí tenemos una Asus. Que es la misma BIOS que yo tengo. Y tenemos el voltaje del CPU. Aquí lo tenemos que poner en modo manual. Está en modo adaptativo. Pero en modo manual sería lo ideal. Y aquí por ejemplo. Si existe una base de 1.380. Yo lo que haría es ir cambiando. En .020. En incrementos o decrementos. De .020. Lo cambiaría a 1.360. Y luego 1.340. Y así hasta que me dé. Plus screen. O hasta que pase algo. Esto es algo un poco más avanzado. No es nada del otro mundo. Pero ir bajando un poco los voltajes. En eso. .020. Si poquito a poquito. Poquito a poquito. Hasta que algo pase. No importa. Lo revierten. Y luego ya funciona mejor. Prueban la estabilidad del sistema. Con algún juego. Algo sencillo. Nada que ver con overclocking. Y listo. Pueden tener una mejor temperatura. Con eso dicho gente. Espero que les haya gustado este video. Comentarios en la parte de abajo. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal. Para más videos de Counter Strike. Global Offensive. Y Escape from Tarkov. Este tipo de videos de vez en cuando. Yo sé que la guía de optimización. Del año pasado. Pues ya tiene algo de tiempo. Pero. Pueden checarlo. Por si no lo han visto. Y capaz. Pues encuentran algo extra. Algún puntito más. Que puedan moverle a su máquina. Les recuerdo. Es difícil causar milagros. Y no. No se venderían las tarjetas gráficas. No se venderían los procesadores. Porque todo el mundo tendría un performance. De bestia. ¿No? Sin comprar absolutamente nada. Pero. Espero que les sirva realmente. Espero que aumente un poco los frames. Que tengan unos 30 frames más. 40. 90. Un suscriptor una vez me dijo. Que tuvo 150 frames más. Y me lo demostró. ¿No? Puede llegar a pasar. Hay que ser optimistas también. Que te posemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!